En la ciudad de Bogotá, 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 El TNB es responsable, tiene que ser, dar la atención, dar la atención para el TNB. Hoy en San Rocío se salió a la ponte de mi frente. Quase que la barra de estudiantes y la escuela portuguesa. Quase que... Conseguimos que el bombero salva a otro, pero la situación es salir de aquí. Después, ahora de Adán, ya... Sucuy de Santa Cruz. Hoy en Raúl Rosilete fue en Tumay. Y en Bane, ya... Y en Raúl, ya... Después, más allá de la iglesia, ya tenemos en la Cunay. Ahora, ya... 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 Ya...